Vinimos a conocer a Lautaro porque todos los años nosotros entregamos el ajuar completo al primer bebé que nace y así que bueno, ayer generalmente a veces estos nacimientos se dan en el hospital, hace muchos años que viene pasando pero bueno, no había nacimientos y bueno, tardecito nos enteramos de que había nacido Lautaro en Medisur así que dijimos, bueno, ya sabíamos que había sido por cesárea todo, que la mamá iba a estar hasta el sábado así que dijimos, bueno, la vamos a dejar hoy que el primer día siempre es bravo vamos a ir mañana a conocer a Lautaro, así que acá estamos entregándole todo Conociendo a los padres que son muy jovencitos Sí, muy jóvenes, muy jóvenes, la verdad que bueno, imagino que para ellos será una dicha enorme su primer hijo y feliz la familia porque ya vimos también que están las abuelas, bisabuelas así que como yo le decía recién a la mamá, va a ser un niño mimado En esta visita para conocer a Lautaro también le trajeron un presente Sí, 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 es el ajuar completo que nosotros preparamos con ropita, con la mamadera, con pañales con todo lo que el bebé necesita, juguete, un poquito de todo que es bueno para la atención del bebé Así que nació el primero, al mediodía, así que estamos muy contentos de que sea el primero ¿Con qué peso nació el gordito? Y nació grande, 4 kilos 240 gramos ¿Eres tu primer hijo? Mi primer hijo, sí Bueno, que se siente ser padre y bueno, justamente de una criatura que bueno, es tan especial, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, lo esperamos mucho, se hizo desear, tenía fecha para el 20 de diciembre Así que esperamos, pasamos la Navidad, brindamos y a la noche ya comenzó el trabajo y vinimos acá Bueno, a partir de ahora entonces a festejar un año nuevo y a festejar siempre un año de tu bordo Sí, ahora vamos a brindar el doble Bueno, por último, ¿algún saludo que quieras marcar? No, saludo acá a las enfermeras y a las parteras de Meizur que realmente se portaron muy bien con nosotros y con mi novia ¡Gracias!